Un tema bonito, algo de las cumbias selectas, algo de las cumbias editadas Para saludar nada más y nada menos Dice, nosotros otra vez contigo, parientes locos Aquí donde quiera, el pollo, el peluchis, el güero, paimo Siempre contigo, el oso candela y más el boy Las chicas somas, Jessy y Mari, la hermosa Lalis En esta noche ya nos están acompañando Vamos a la música y vamos a bailar el siguiente temita Algo de la música exclusiva para todos ustedes Se llama, se titula, la segunda parte de la cumbia de la chiripioca Que suena el Master Boy, cumbia para ti Vamos a ver cómo bailas en público Porque estábamos observando Yo no sé por qué miseriosamente aquí bailan mucho Mujer con mujer Estábamos viendo cómo bailan las chicas Para las chicas de tercer sexo Que se abra la rueda niños ¡Cumbia para ti! Master Boy En la segunda parte ¡Cumbia de leche de pierda! Se apagó tu celular Desde aquí te enamoré Desde aquí te enamoré Desde aquí te vio ahora te pico No dejo de empezar en ti Para acá de De sabor suicia Amor más el lobo Al grito de ganas Los bandos ¡No, no, no, no! Chiquicuefas Javier Máster Boy Natalidad, 5 estrellas El club número uno de Tijuana 7-7 Plus Un galler de Chirito Roberto Para Ternura Carlos Maldito, Yona Finos de Pop Intentacionales Enrique Maguchi Más chicas, comas, yas, mari Dale, yes y niñas, guapa Siempre más el club Conejo, chelita Y dice Esta noche mi hermano Geo Toda la flexibilidad Dímelo, negro Toda la banda persa Otis, marrón, 8-21 Ojo, amado, perro, boy Muñeco, cari Para el burro y cucho Busco, mis ojos, burgi Talito Mucho, Fermín, Spy Tan mucho, lo más como hoy Somo, pero Masterboy No, no, no Esa noche loco Pollo, polochi Bueno, famoso pambú Pepe Masejoy Allá en las alturas El famoso panda Oye los carruñeros de la lucha Tapoel, chiquitito Pexingrata Pollo, chiquitito Papi Infieles Gabriel Martínez, salido Simba Andrés Ecatrán es un 13 Totoleteche Niñas BDO Benny Marquez Pollo Masterboy Andy Oda la Gary Bonda Flixi Manea La banda de la policía Difuntil Buena El grito sonidero Uno chiquispotas Onda loca otra vez chelis Dingo Cuba Ray Chica Picos Chica Picos En la segunda de la Chiripiorca De la Madalena del Teruco Crascala Hermano Huevito Príncipe del futuro La Madalena Pozla Peño Sin Amorza Pancho Crascala Lalo Chayán López de nuevo Cantela Dandia Paco La Bonda Kevin En el Cabacho Elisa Oliver Masterboy Petromalía Cinco José Raúl Ñañas Cinco Estrellas El club número uno Caracucho Elano ZN La Cata Betín Coiso Morbelo Planeta Masterboy La banda de la Rusia El famoso Panda El Roger Todos los carroñeros de la Rusia Suena Masterboy Zapachito Crascala Famosa Ciudad de las Madrizas Organización CDF El famoso Campe Pachela Lucembra Tres Amores Dyson Pequenias Inces Para Gaby Masterboy Oye Lleguen los Niños Huepa Niños Huepa Plus Hola Pablo Maldonquins El zorro Famoso San Moreno Niños Huepa Ese Chaparro Oltenquiles Chicas Globo de San Chicas de Coración Globo de San Patriz Piles Bad Boys Masterboy Mucha luz y mucho humo Oye Masiaboy como te luces Un mas Oye Pequeño Pollito Condigo Condigo Masterboy Las siglas de Tercer Saxo Para que la bailen Siempre va a ser Andy Lagun Niños de Cristal Vanillo Basocos Ricky Pancho Ratti Solín Caballos 1 y 2 Sexta en Z40 Vámona 2 Saugus Yopi H Para Pantera Charales 1 y 2 Mucho cordero a los ofensos El famoso Kevin El plurín El buen merito Osoicina Tenemos el discundo Esta noche Flexi Sino Charly Carto, Aro, Kevin Esta noche los paquetines Conchos Morochos Yonita Si Papachito Chaneke Ese Vegetta Jordi Juan de Ranciano Grande Boy Isabel Suena Masterboy Masterboy Diño CTM Primo de la Saludan Esta noche para el Roller El famoso pastel y la chaparrita Sigue funcionando la barra Con los chiquis guapas Juan de Chela Juan de Chela ZEN Subtitulado Saga ZN верo Vélez ZN 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 No, no puedo ser.